¿Tú piensas que la pandemia, qué detonó? ¿Detonó transformación o aceleró, digamos, procesos en lo que ya estábamos nosotros inmersos, los medios de comunicación en general y particularmente los medios de la corporación? Bueno, las transformaciones de los medios de comunicación en términos generales o en todos los medios de comunicación han sido aceleradas producto de la pandemia puntualmente en lo que se refiere a la transformación digital. Todos los medios de comunicación de una u otra forma han debido responder a la necesidad del teletrabajo, a la modificación de rutinas periodísticas producto de la pandemia, las rutinas de trabajo de los profesionales de los medios de comunicación, pero también la forma de presentar los contenidos han tenido que ir adaptándose al modo en que las audiencias están consumiendo información. Y ese aceleramiento en la transformación digital que ha ocurrido con todos los medios en general también ha pegado fuerte en lo que son los medios de comunicación de la corporación Universidad de Concepción. Desde marzo pasado los medios de la corporación hemos debido adaptarnos a esta nueva realidad para el caso del diario Concepción y del diario La Discusión. Desde marzo pasado dejaron de circular en forma impresa y todavía no está claro si vamos a volver o no vamos a volver a circular de manera impresa, pero lo que sí está claro es que estamos trabajando en multiplataformas y que a partir de la pandemia este trabajo en multiplataformas digitales se ha acelerado y ha implicado que los profesionales de cada uno de los medios han debido adaptarse y reacomodar rutinas de trabajo y reacomodar contenidos para mostrarlos a través de estas multiplataformas. Pero además no solamente reacomodar contenidos o repensarlos para estas multiplataformas, sino repensar cómo los distintos medios de la corporación, si consideramos que la corporación tiene diarios, tiene radio y tiene un canal de televisión, cómo estos medios se pueden reunir y converger para generar propuestas de contenido que van desde la multiplataforma hacia las audiencias. Y esa transformación, si bien ya se estaba trabajando desde la corporación, venía en un proceso muy muy lento que ha sido acelerado por la pandemia y que esperamos continúe avanzando en lo que viene en el 2021. Perfecto. Cuando se cierra una puerta, como ocurrió con la pausa que se hace al papel, se abren otras y el alcance que han tenido los medios de comunicación tradicionales que justamente, como bien tú dices, se han ido adaptando y transformando, como hemos sido nosotros en el diario de Concepción, ha sido muy significativa. O sea, comparando, uno podría decir, ahora estamos llegando incluso a más personas que lo que hacíamos antes al haber fortalecido nuestras operaciones digitales. Así es, efectivamente, a partir de las operaciones digitales y a partir de este aceleramiento en las transformaciones que se han originado en los distintos medios, las audiencias se han incrementado considerablemente en todos los medios en general y nosotros también lo vemos en nuestros medios corporativos. estamos recibiendo muchas más visitas, no recuerdo los números exactos o las métricas exactas en este momento, pero desde marzo pasado y especialmente abril pasado, abril del 2020, las métricas comenzaron a subir radicalmente. Entonces, estamos llegando a muchas más personas. Si bien es cierto, ese alcance hacia las audiencias no se traduce en mayores ingresos o mayor participación en el gasto en publicidad, por ejemplo, de las empresas, por lo que ese es un desafío para los medios de comunicación en general y obviamente para los medios de la corporación, de qué manera se sustentan estas instituciones si la publicidad no está llegando a los medios de comunicación. Entonces, ahí hay un desafío que trabajar, hay un camino que recorrer porque el modelo de negocios en este minuto no lo hemos encontrado en los medios de comunicación en general, porque efectivamente se incrementaron las audiencias, se incrementaron considerablemente, pero eso no se traduce en los ingresos de los medios de comunicación, o en un incremento de los ingresos en los medios de comunicación. Perfecto. Lo otro es consultarte tu opinión acerca del rol que juegan los medios de comunicación profesionales, por llamarlo de alguna forma, que responden a un proyecto editorial y tienen una propiedad también que se ejerce responsablemente, en un ecosistema que tiene muchos actores, que tiene muchísimos también estímulos, digamos, como es el digital, y donde también se producen ciertas desviaciones que hemos ido conociendo, como son las noticias falsas, o la manipulación también de las redes sociales o redes informativas para fines mezquinos o poco virtuosos. ¿Qué opinas al respecto acerca de nuestro rol? Sí, mira, quisiera partir por lo general. Si en lo general los medios de comunicación tienen un rol muy relevante en el cuidado y en la mantención de la democracia, los medios de comunicación, en específico pertenecientes a corporaciones, y en este caso una corporación vinculada a la educación superior, o sea, de carácter universitario, a su rol en el cuidado de la democracia, se suma un fuerte arraigo al territorio específicamente, pero también a su incidencia territorial en este contexto como medio universitario, o como medios universitarios. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de medios universitarios? Me refiero a que estos medios tienen un rol en la divulgación del conocimiento que se genera en las distintas universidades. ¿Qué es lo que están estudiando los científicos y científicas en este minuto en Chile, y específicamente en la región del Bio Bio y en la región de Ñuble, eso debemos conocerlo y tenemos un rol desde los medios de comunicación para difundirlo y permitir que esa información llegue a la comunidad en general y no quede solamente circunscrito ese conocimiento a un área académica. Entonces hay un rol fuertemente y muy importante en la divulgación del conocimiento, este rol se suma al cuidado y al desarrollo de la democracia, y eso implica que como instituciones vinculadas a una universidad debemos aportar con un compromiso social, en definitiva a partir de ese conocimiento que estamos divulgando, tratar de mejorar también nuestro territorio o nuestra sociedad. Entonces ese es el compromiso social que además deben cumplir medios vinculados a una corporación que es universitaria, que es vinculada a la educación superior. Perfecto, y por último, aunque no es una contradicción, ¿no es cierto?, un diario que tiene 151 años y es el segundo más antiguo de Chile con evolucionar tecnológicamente, pero sin duda ahí uno podría pensar que hay una tensión. ¿Tú cómo ves eso de tanta historia, pero a la vez un desafío, digamos, de modernizarse e insertarse en esta nueva etapa que vive la prensa? Sí, la verdad es que yo no lo veo como contradictorio, lo veo al contrario como una gran oportunidad, una gran historia que debe preservarse. El diario, la discusión está trabajando en su archivo digital, van a cumplir 151 años y toda esa información puede estar disponible no solo para el territorio, no solo para la región, territorio local, no solo para la región de Ñuble, sino que puede estar disponible para todo el mundo a través de estos sistemas digitales. Por lo tanto, es una gran oportunidad esta transformación digital y el uso de las plataformas digitales le permite además entrar a otro mundo, entrar a otras audiencias, llegar a otras audiencias. Por lo tanto, yo lo veo como una gran oportunidad para el crecimiento del diario y la mantención por otros 100, 150 años y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!